Yo a la señora Yolanda Díaz lo único que le pediría es que aparte de hablar con las teles y con ustedes, que está muy bien hablar con las teles y con ustedes, que hablara con su partido. Porque si no, la propuesta se queda en una portada. Y podemos quedar todos súper bien en portadas. Pero me da la sensación de que si tú no hablas con su partido, porque tengo que recordar que la señora Yolanda Díaz, lo digo con enorme respeto, forma parte de un partido, de una forma directa o indirecta, aunque ahora parezca un ente sin partido, forma parte de un partido y es bastante extraño y bastante anómalo que no hable con su partido de propuestas que son interesantes, que nosotros evidentemente podemos escuchar con enorme interés. Creo que sí que es cierto, ya entrando en la cuestión, sí que es cierto que más allá, yo lo he dicho alguna vez, de hablar de cheques, hablar de bonos, hablar de… quizá, si juntamos todos los cheques, igual da pano a renta básica garantizada de ciudadanía. Una idea que realmente haga a la gente no preocuparse de sus necesidades más básicas y que pueda preocuparse de otras cosas. Creo que, por ejemplo, en cuanto a hipotecas, estaría bien crear un fondo de rescate de hipotecas para las familias que ahora, por la subida de interés, de los tipos de interés, no pueda directamente pagarlas. Creo que eso es interesante. Ahora, es que nosotros y nosotras, si salimos en la tele a anunciar cosas sin hablar con… no solamente ya con nuestros partidos, sino que con otros partidos, lo que hacemos es quedar bien. Solamente. En Twitter y en Tertulias. Que está bien, ¿eh? Está muy bien.